Ha sido un partidazo, ha sido de los mejores partidos que he jugado nunca, con este ambiente, con mi amigo Andoni, la verdad que ha sido súper especial para mí. La clave ha estado en, bueno, sobre todo, mucha agresividad y el servicio que ha sido, no has perdido ni un solo servicio, eso da mucha seguridad, imagino. Sí, la verdad que ya en la semifinales he sacado muy bien, venía sacando muy bien y he intentado seguir haciendo lo mismo sin pensar en que era una final, que me estaba jugando los puntos o dejar de pensar en eso. Y al final ha salido todo rodado, increíble, he jugado la mañana a las semifinales, pero no estoy cansado y la verdad que es genial. Una semifinales que además has pasado cuando más calor ha hecho hoy. Sí, 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 la verdad que hacía un poco de calor a la mañana, pero bueno, he aguantado bien, he estado bien, estaba tranquilo y ahora mucho mejor, ¿no? Ahora ya tranquilo y a descansar. ¿Es la primera vez que vendías ese torneo de Ghecho? Sí, es la primera vez. ¿Y en qué te ha parecido? La verdad que de los mejores, ¿no? Estás a gusto, nos ha hecho buen tiempo, por lo menos esta semana, estás a gusto, se come bien. Yo soy de San Sebastián, estoy cerquita de casa, ha podido venir la familia y eso para mí es increíble, ¿no? Sí, 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 sí.